Es que yo y él éramos novios y ayer iba a ir por mí a la escuela y de repente un niño de mi salón empezó a decir de cosas. ¿Este niño cómo se llama? Jaime. Y me dijo vamos a ver qué está pasando. Le dijo no, pues que luego te van a hacer algo. Y no me hizo caso, fue y le dijo el niño que qué traía con él. Y el niño pues traigo muchos problemas contigo. Y dijo no, no quiero que sueltes el golpe, así dijo Emilio. Y Emilio le empezó a pegar, le pegó en la cara, en el pie lo tiró y le empezó a pegar en el piso. Y luego sacó Jaime algo del bolso, su pantalón, se lo encajó en la panza, no sé, no me acuerdo. Y este Emilio se tiró al suelo y le estábamos diciendo que se levantara. No se quería levantar, le dolía mucho, me decía que le estaba sangrando. Y empezaron a llegar las personas y me están... Y su hermano la quiso como que defender y pues también a su hermano lo hirieron. Y su hermano ahorita está en el hospital y Emilio ya que en paz descanse, pues ya está en el cielo. ¿Los dos iban juntos entonces? Pues son hermanos. ¿Van ahí en la secundaria de batallas de Celaya todos ustedes? Sí. Oigan. ¿Han sabido de casos de, no sé, asaltos, peleas o así? Asaltos. Asaltos. Hace poco robaron a una niña de ahí de la secundaria, se la llevaron. Sí, viendo de la escuela en la tarde, como la muchacha iba en la tarde, pues la agarraron cuando salió. ¿Y ya no supieron de ella? No. ¿Qué le pedirían, no sé, a las autoridades como estudiantes de ahí de la secundaria? Pues que revisaran más a los estudiantes, que, pues, supongamos, si yo voy y traigo una navaja, pues, así. ¿Y si hay, ustedes han visto a compañeros que traigan navajas adentro de la escuela? Sí. No. ¿Tú no? ¿Sí? Sí los han visto. Ah, ok. ¿Y cuando salen, hay presencia de la policía o no? No. No. Bueno, nosotros dos vamos en la mañana y ella y Julio y ellos, pues, iban en la tarde. ¿Y les han dicho si van a suspender las clases o siguen todo normal? Van a seguir todo normal. Oye, ¿y ustedes cómo recuerdan a Emiliano? ¿Cómo era él? Pues, era muy alegre, era muy respetuoso. ¿Él se metía con problemas o no? No, él no era con problemas. ¿Era estudioso? No, era muy estudioso. ¿Sí le gustaba la escuela? Sí, encantaba.